Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a explicar a un poquito de gente que no sabe y prefiero siempre explicar y ayudar a qué pasa cuando Google Pre-Service o cuando abres, por ejemplo, Pokémon GO y te sale Google Pre-Service Art Updating o sea, te dice que para poder, como, o sea, updating es, bueno, actualización, o sea, que se quiere actualizar, ¿no? pero mucha gente sí queda ahí y no sabe qué hacer esto sucede porque probablemente la versión que tú tienes del 12.2, o sea, la versión que yo subí que es 12.685, no es compatible a la tuya, o sea, a tu teléfono, ¿ok? y para saber cuál es compatible a tu teléfono es muy simple, la verdad lo primero que hay que hacer es meternos aquí al teléfono y meternos al Play Store, o sea, acá arriba hay que buscar eso, o sea abrimos el Play Store y nos vamos a ir y vamos a poner DPI Checker, que es el número uno, primero el primero lo apretamos yo lo tengo instalado, así que lo voy a abrir y acá abajo hay una pelotita espérense, yo siempre ando con mi lapicito por ahí pero aquí no lo tengo en este momento entonces ok entonces van a agarrar ustedes y vamos a presionar aquí, ¿ok? y lo presionamos y nos va a salir esto esto de acá esto de aquí, el DPI 420, ¿ok? o sea, quiere decir que mi teléfono tiene esa cantidad de DPI, ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es buscar cualquier versión de estas que sea superior obviamente a... dependiendo de nuestro teléfono, pero superior, en mi caso superior a 6, o sea, Android 6 más y si por ejemplo, si hay estas tres opciones y no hay la 420, no importa, me voy por la 480, ¿ok? si no me funciona la 480, me voy por la 320 y si no me funciona esta, me voy por la 240 pero una de estas les va a funcionar definitivamente una de estas y eso es una cadena repetitiva en todos los teléfonos depende del DPI el que buscamos si tú eres Android 5, por ejemplo tendría que ser esta cadena que está acá o sea, 5 más o sea, está acá al fondo 5 más si eres... bueno, 4 no sirve, así que ya lo mismo pero si eres 6 sería esa cadena, ¿no? esta que está acá si eres 8, es esta cadena y porque funciona solamente hasta 8, así que no podría ser 8.1 así que ahí estaría y sería eso todo una vez que salga en eso se arreglaría el problema y aleluya a todos seríamos felices y contentos jugando a Pokémon Go con Hack así que nada, cuídense